Música Un libro que ya he escrito, que me voy a colección puertorriqueña y allí es que tengo la oportunidad de leer los cuentos de Compay Araña y empiezo a leer y a maravillarme con lo que acabo de encontrar pues trato de conseguir a Julia, le escribo, nos conocemos y así es que yo empiezo a imaginar lo que era contar los cuentos de Compay Araña a Nancy cuando realiza esa travesía por todo ese océano desde África al Caribe cuando llega al Caribe, a Puerto Rico específicamente a Nancy la araña se convierte en Compay Araña y este cuento fue uno de los cuentos que Julia Cristina encontró que se llama Compay Araña y las habichuelas ¿A quién aquí le gusta el arroz con habichuelas? A mí Todos comemos arroz con habichuelas pues este cuento viene de ahí y el caso fue que un buen día a Nancy, a Nancy se despertó tan contento estaba tan y tan y tan y tan contento como aquel sol resplandeciente del Caribe que llamó a su mujer y le dijo mira mujer, ¿y qué tenemos de comer hoy? y la mujer que venía con un plato muy grande le dijo arroz con habichuelas ¿qué? arroz con habichuelas pero eso lo comemos todos los días ¿y sabes qué? algo me dice que hoy vamos a comer carne cerdo cerdo es lo que vamos a comer tira todas esas habichuelas por la ventana ¿quién está casado? y se come cerdo se come cerdo se come cerdo entonces la mujer le hizo caso a Nancy a compay araña y tiró las habichuelas por la ventana y allí iba compay araña soñando con aquel cerdito a la varilla uy uy si es que ya lo vuelo uy uy si es que ya me vuelo si es que ya me chupo los dedos a buscar el cerdo así que compay araña se fue a buscar aquel cerdo con el cual estaba soñando y estaba tan contento iba cantando por el camino soy compay araña inventando la patraña gran hazaña soy compay compay araña soy compay araña inventando la patraña gran hazaña soy compay araña 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 y enseguida encontró el cerdo y dijo ven pa'ca cerdo que hoy tú vas pa' la varita uy por fin el cerdo aquí está el cerdo y agarró aquel cerdo por el jocico y empezó a jalarlo con aquella cuatro brazos que tenía a jalar el cerdo y el cerdo tiraba pa' aquí y compay araña tiraba pa' allá y el cerdo tiraba pa' acá y compay araña tiraba pa' allá hasta que por fin agarró al cerdo completo agarró al cerdo completo tú vas pa' la varita y el cerdo gritaba pero cuando llegaron al río que compay araña tenía bien agarrado al cerdo por el jocico y el cerdo cuando vio el agua dijo patita pa' que te quiero y salió cogiendo cogiendo y compay araña detrás de él ven pa' acá condenado condenado cerdo ven pa' acá pero el cerdo se le escapó y cuando compay araña llegó a la casa le dijo mujer perdí el cerdo perdí el sueño no hay carne hoy ¿qué hay que comer? y ella que había ido a recoger las habichuelas le dijo hay arroz y habichuelas y compay araña cogió el caldero de arroz y habichuelas le dio a cada hijo cinco granitos de arroz con cinco habichuelas y se jaltó con arroz y habichuelas soy compay araña inventando la potraña gran hazaña soy compay araña ahora ya sabemos que esta es la versión que se hizo en Puerto Rico pero ahora ustedes visualicen un poco a compay araña como un cazador en África soñando que ese día va a cazar un jabalí preguntándole a su mujer no preguntándole diciéndole que va a ir a cazar saliendo a cazar el jabalí con una lanza cazando el jabalí y regresando a su casa con carne y cuando yo leí este cuento me dije que frustración tan grande saber que tú eras un cazador que te trajeron para trabajar la tierra que le pides que tire las habichuelas por la ventana porque tú no fuiste agricultor tú eres un cazador que ese día quiere cazar un jabalí sueñas con un sueño que tal vez no es real ya porque ya te han esclavizado ya tú no eres un cazador sales a caminar encuentras el jabalí lo cazas pero regresas a la casa con carne porque tal vez detrás de cada cuento hay otra historia que nosotros tenemos que empezar a buscar o tal vez reconstruir algo que nunca nos dieron a nosotros que fueron cuentos relacionados con África y es por esa razón que hoy vamos a recordar también un permiso ahora vamos a recordar algunas palabras que nosotros usamos todo el tiempo como mofongo monga malanga que son palabras que heredamos de África y que las usamos todo el tiempo o por ejemplo gandul fufú bemba esa bemba colora esa bemba colora fufú tengo un dende mi mamá hizo un mofongo tan y tan rico que muchas palabras tenemos en nuestro vocabulario o por ejemplo utilizamos una palabra que casi todo el mundo dice ay ese nene es más ñoño o ay mira a esa le dio un ñe 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 porque ese ñe 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 de algún sitio vino ¿verdad? ese ñe 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 y esa nena ñoña o ñoño el dengue el gongolí son palabras que también nosotros heredamos de África dengue y bongolí y también heredamos una palabra que se usa mucho 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 en política cocoroco 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 que es una palabra que utilizamos todo el tiempo y la utilizamos en canciones y la utilizamos para describir a alguien que tiene mucho poder esta palabra la utilizamos para distintas cosas hay tantas palabras en nuestro vocabulario que llegaron también con Anansi con el compay Araña que de hoy en adelante va a formar parte de los cuentos que nosotros vamos a ir contando para que nuestros niños jóvenes y adultos conozcan parte de lo que somos nosotros parte de nuestra historia olvidada porque lo invisible es invisible porque uno decide que sea invisible cuando uno le da presencia a las cosas dejan de ser invisibles para ser visibles así que Anansi compay Araña llegan a la plaza de la barandilla para compartir con ustedes de los cuentos heredados de nuestra tradición oral afro-boricua quiero un aplauso para Julia Cristina y para todas las personas que han trabajado protegiendo el control de nuestro país ¡Adiós! 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 ¡Adiós!